K-pop, este A-C-A-W-L-E-J-T-A-R-O O, poeta callejero Nico, clínico No me voy a documentar para hablarle a los ladrones Que más pruebas para avergonzar el país que lo apagone Yo no siento por la gente con hambre en los callejones El que roba gallina lo mete en preso y ni se la come Y sus campañas hablan de Dios con el diablo en sus corazones La avaricia corrompe el gobernante en todas las naciones Por la mala construcción e inundación en las escuelas Gracias a Dios que yo canto y compré los dientes por mi abuela Viendo novelas y tejiendo me duele vela Abuelo piensa que no pasará peor que Venezuela Después de México somos número uno en corrupción Una pregunta, ¿será por la falta de educación? Nos invaden la comunidad china y la haitiana La culpa será hecha que a la música urbana Beberían felicitar a los que sueltan un puñal Cogen un lápiz pa' escribir y un micrófono pa' cantar No se trata de nombre, se necesita un gran nombre Un gran nombre No se trata de nombre, se necesita un gran nombre Un gran nombre Voy a mencionar que debe ser especial Nos convierte en un Taiwán, una potencia mundial El candidato resuelve su problema y no lo del pueblo Pero tengo un carro de lujo y una villa que la mueblo Nadie motiva a los pedoteros a jugar La sociedad en falta de líderes que nos impiden a soñar El 90% de los periodistas comprados Por el gobierno, la oposición, el pueblo está decepcionado Me boca en boca por todos lados Tú oyes la gente con miedo a algunos uniformados Más que a los delincuentes El asesino puede tener una cámara de frente Y si tiene cuarto, el maldito sale inocente Ya no aguanto más, eso dan ganas de llorar Me cago en la maldita universidad Cómo vender, cómo pensar, cómo negociar, cómo enfrentar el fracaso Eso deberían enseñar No se trata de nombre Se necesita un gran hombre Un gran hombre No se trata de nombre Se necesita un gran hombre Un gran hombre No se trata de nombre Se necesita un gran hombre Un gran hombre No se trata de nombre, se necesita un gran hombre Un gran hombre Se necesita, se necesita un gran hombre Un gran hombre por aquí, que arregles estos postados Un gran hombre, un gran hombre, que no se teñe quiénes son, que se roban todos Necesitamos un hombre que haga más por lo demás, que lo que hace por él mismo El hombre más grande de todos los tiempos Jesús